¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. En esta ocasión, con la pelea contra Fenrir, se llama The New Wolf's Tank Trial, hay que completar el quest, derrotarlo con un Esper, invocar a Fenix y llevar una partida de 5 o menos. La verdad es que no es tan nada, nada, nada complicada. Bueno, no complicada para si tienes unidad de 7 estrellas, ¿no? Un Wilhelm 7 estrellas, cobertura en área, ponle protección contra, por lo menos contra muerte instantánea, ya de por sí lleva protección contra estados alterados, entonces no estoy seguro si te ponen alguno, creo que no. Lleva protección contra hielo y oscuridad, en este caso, Sigyn y Cole es realmente bueno. Intenté hacerlo con Awakened Rain, pero no me funcionó, prefiero llevar a Wilhelm, tiene mucha defensa física y en realidad los ataques que hace Fenrir son mágicos de área, que los puedes mitigar porque son elementales, al menos dos de ellos, es cierto que uno no, pero mientras lo tengas debuffeado con la magia es más que suficiente. Y Wilhelm, en cambio, él recibe todos los ataques físicos que son single target y los recibe bastante, bastante bien. Es cierto que en algún momento puede llegar a morir y sobre todo si no tiene protección contra muerte instantánea. Te recomiendo no llevar armas elementales, yo lo intenté con armas elementales, aunque aparentemente dice que tiene debuff a fuego, lo curaba, o estaba yo un poco extraño, no sé, entonces elegí no llevar armas elementales y lo que sí, bueno, pues Fenrir es una bestia, entonces lleva todo el Beast Killer que tengas y realmente la barra de Esper se llena conforme vas peleando, porque de pronto tiene resistencia contra ataques físicos y mágicos. Entonces, realmente no es que lo vayas a one-shotear, bueno, probablemente se pueda, ¿no? Pero no al menos si quieres llevarla o llenar la barra por completo, la verdad es que Ayaka con sus escudos de 3000 de HP es más que suficiente. Como ves, Dark Breath, Dark, etcétera, etcétera, realmente los ataques son manejables, que son los de físicos, digo, los mágicos. Y Wilhelm, pues se traga todos los ataques físicos y como ves, pues con el counter y todo esto, la verdad es que es manejable, ¿no? Bueno, repito, esto es un equipo prácticamente completo, bueno, no, en realidad es la mitad de, la mitad de siete estrellas, la mitad de seis. Sephir, o sea, es mi unidad, ¿no?, que representa o que encadena perfecto con Gio, entonces por eso es que lo tengo ahí. CG Nicole, por la protección, sobre todo más, por la protección elemental, para ser honestos, porque es hielo y oscuridad, ¿no?, que son los elementos de Fenrir. Y ya debe tener tres hull, de hecho, por ahí se va a curar algunas veces Fenrir, pero no es nada de, o sea, en mi opinión, mientras lo tengas debuffeado, por eso creo que Wilhelm es bastante útil, porque la rotación en este caso es reducción, bueno, atracción de daño. De hecho, Fenrir de pronto te va a poner una especie como de provoke, pero se lo va a poner a alguien al azar, ¿no? Generalmente, o en este caso, si llevas a Wilhelm con su protección innata, él se lo pone, ¿no? Entonces ahí hasta a veces te ahorras el poner el provoke, yo te recomiendo que de todas maneras utilices provoke con Wilhelm, y pues nada más, ¿no? Bueno, el debuff de magia es muy importante, porque obviamente evitas que quien tenga a Phoenix reciba daño de hielo, y entonces, pues por la reducción, o por el imperil que te pone innato el Esper de Fuego, o en este caso también con Zephyrus que traía a, a este, a quien traía a Ípher, entonces pues obviamente ya es un imperil innato a hielo, ¿no? Pero fuera de eso, realmente bastante, bastante manejable, no sé por qué yo utilizo el Flame, el Flame Blade, pero bueno, pues no traemos arma de fuego, entonces pues da igual, ¿no? Y como ves, ¿no? Se le hace hasta su buen daño, obviamente a pesar de que tenga la protección de ataques físicos, ese es un ataque mágico, esos ya son físicos, yo veo, o sea, a Wilhelm si le pega ahí dos que tres, sobre todo porque también él nos va a debuffear, ¿no? Entonces, ahí es donde más lo resientes, yo te recomiendo, bueno, pues que también si quieres limpiarte los debuffs, está bien, no sé, eso sí, si te los pongas siempre, si sea un 3-hold, si qué carajos, lo que es un hecho es de que la mayoría de los debuffs, me la pasé debuffeado, pero aún así Wilhelm hace su trabajo, entonces, y los ataques mágicos, mientras este Fenerer esté debuffeado, aunque tú lo estés también, no, no, no te mata, siempre y cuando, repito, tengas protección de elemento, de hecho en esta pelea creo que es más importante la protección de elemento, del hielo y de oscuridad, que incluso la misma de, 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 de buffs o de mitigación de daño, ¿no? Realmente Wilhelm hace su trabajo, él de por sí tiene sus propios buffs, si no me recuerdo, cuando pasa, creo que es cierto 3-hold, o cierto, creo que si es el 50% de HP, él mismo se bufea, creo que la defensa y el espíritu, entonces, no, no es nada, nada del otro mundo, ¿no? Si quieres seguir combinando ahí, si quieres traer dos Gios, pues mejor, ¿no? Lo que pasa es que, la verdad es que me desespero un poco, entonces estar buscando Gios sin espada elemental es complicado, sobre todo porque, pues, ¿no? Todo el mundo aprovecha el, el, el imperio, los imperios de Gios, entonces, decidí, bueno, pues llevar a, a Wilhelm, digo, a Zephyrus como compañero de, de cadenas, ahí es el ataque de muerte instantánea, acá, ¿no? Y no sé ni por qué mató a, ah, claro, este es el primer intento, sí, es que, de hecho lo logro, la primera vez, en el primer intento, no es cierto, bueno, en realidad fue el tercero, segundo o tercero, no recuerdo, los primeros, o el, el primero creo es cuando llevo a este Awakened Rain, como tanque mágico de ARA, pero veo que no me funciona, creo que lo mejor es, eh, llevar un ataque físico, sobre todo Provoker, entonces, este, por eso es que Wilhelm, ya recordé, por eso es que Wilhelm no trae protección contra muerte instantánea, le quité el Safety Beat, no es cierto que traía, y el Genji Shield, bueno, no traía protección contra muerte instantánea, por eso me lo mata, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, ¿no? La batalla está bien, o sea, está manejable, como ves, o sea, y con la protección, con la protección de, 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 de elementos no es suficiente, él se va a bufear, entonces también ten cuidado con eso, porque es un buff bastante alto, yo te recomiendo siempre hacerle Dispel, como quiera que sea, y de nuevo a debufearle, ya sea el ataque o la, o la magia, yo recomiendo que sea la magia, porque la magia es lo que vas a recibir, lo que va a recibir tu, todo tu equipo, ¿no? Los ataques mágicos, si quieres, bueno, pues, los ataques, eh, bueno, reducir el daño que reciba tu tanque, pues, también debufearle, eh, el, el ataque, ¿no? No solo la magia, y con eso, la verdad es que manejas bastante bien la pelea, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que ya más bien aquí me despido, nos vemos al final de la pelea, te late, órale, y negra si te vas. Entonces, yo creo que el papel, no solo la magia, pero la magia, está bien, ya sea la magia, ¡Gracias! 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 Bien, estamos ya en turno 11, ya como viste, bueno, mató a Wilhelm, no pasa nada, ya no me interesa ya revivirlo, ya es para morirse. Es un hecho que en esta pelea no me cuenta la muerte con el Esper Aunque guardé a Phoenix al final del turno Al final de la pelea y lo que sea Te recomiendo que primero tapes la cadena Y luego después tapes a quien tenga el Esper En este caso puede ser Phoenix para roarte No tiene que hacer dos barras de Esper Entonces aquí lo hago al revés Por eso es que no me lo cuenta Aumento la mayor cantidad que fue el ataque Y pues nada más O sea no hay No hay mayor conflicto Ya vimos que ese 5% se lo bajo Pero casi que de riéndome Pues bueno mandamos a Phoenix Bueno no me equivoco Pero pues es que yo que iba a saber O sea que no me lo iba a contar la muerte Por ahí debe entrar el golpe Y no me lo cuenta el desgraciado No sé por qué Pero entonces hazlo al revés Ya una vez que lo hice al revés Primero la cadena y luego el Esper Ya con eso si me lo contó Y entonces bueno lo tuve que hacer dos veces No de todas maneras te dejo ahí El No sé si te dejo ahí la imagen Ya todo completado Ajá Y entonces bueno la segunda vez Ya por supuesto si le puse a Wilhelm El La protección el safety beat La protección contra muerte instantánea Porque bueno pues la verdad es que te ahorra Mucho tiempo En lugar de tardarte 10 turnos A lo mejor te tardas Te tardas menos ¿no? Pero bueno ni modo Así es esto Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Compartir este video Si es que te ha servido Y nada nos vemos en el siguiente Yo fui Cypher Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!